Bien, buenos días. Ya estamos a la iranita, ¿verdad? Y Mateo. Sí, están ingresando las personas, sí. Dale, buenos días. Les vamos dando un saludo a quienes están ingresando ya a la sala. Como es costumbre ya en estas reuniones, vamos a dar dos minutos o tres minutos más para las personas que van ingresando a última hora. Bueno, es un gusto darle la bienvenida de vuelta. Sé que todos deben estar muy interesados en este tema de los observatorios del mercado de trabajo. Estamos haciendo ya los ajustes finales para tener a los dos participantes. De un lado tenemos a Camila Barraza. Ella es la coordinadora del Observatorio Ocupacional del CENSE, Observatorio del Mercado de Trabajo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile. Y gentilmente ha accedido a contarnos un poco cuál es la experiencia del observatorio. Y por otro lado, también tenemos a Hernán Mauricio Rodríguez del Observatorio Ocupacional y Laboral colombiano que maneja el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Colombia. Ellos dos nos van a contar también cuáles son los mecanismos de funcionamiento, cómo están y qué están haciendo estos observatorios. Claramente la tendencia hacia crear o instrumentalizar mecanismos de observación del mercado de trabajo está creciendo mucho en la región en los últimos años. Sabemos de la existencia de no menos de cinco o seis observatorios estructurados en distintas instituciones. El SENA y de Brasil, recordarán, tuvimos una videoconferencia el año pasado con el Observatorio de la Industria que hace prospectiva y anticipación de demanda. Y ahí tenemos a Hernán también Rodríguez, Hernán Gusto Berte y Camila Barraza también. Ya los había presentado como coordinadores de sus respectivos observatorios, tanto en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE de Chile como en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia. Nos alegra mucho tenerles. Estaba contando que esta tendencia a generar mecanismos de observación, dispositivos de análisis de los datos del mercado laboral, está creciendo mucho en la región. Hay observatorios en varios países que se están implementando. En Centroamérica también hay mecanismos de observatorio del mercado de trabajo, por ejemplo, en el INSAFOR de El Salvador, el INA de Costa Rica. Bueno, ya les mencioné el del SENAI también. Y se están implementando algunos otros mecanismos de observación en varios países con más o menos estructura cercana a las instituciones de formación. Hoy en día hay mucha más información y hay muchos más datos del mercado. Hoy en día es mucho más fácil en términos de encontrar información actualizada, utilizar las grandes bases de datos. Y vamos a ver un poco de qué se trata esto. Así que para no darle más largas a esta videoconferencia y agradeciendo de nuevo a los y las personas que nos acompañan, le doy la palabra a Camila Barraza, la coordinadora del Observatorio del CENSE de Chile. Camila, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Por ahora les recuerdo que los micrófonos y las cámaras por seguridad de las personas están en off y vamos a tener después de la presentación y durante la presentación la posibilidad de que nos coloquen sus preguntas en el chat para que la pueda resolver Camila al final. Y enseguida viene Hernán después de esa presentación, con la presentación del CENSE. Adelante Camila, por favor. Muchas gracias Fernando. Muchas gracias a todas y todos quienes están presentes. Voy a empezar a compartir pantalla para iniciar prontamente con la presentación. Bueno, como anunciaba Fernando, yo soy la coordinadora técnica del Observatorio Laboral Nacional y de la Red de Observatorios Regionales del CENSE, que es el Servicio Nacional de Comunicación y Empleo de Chile. Ya la tenemos Camila, si la pones en full pantalla y quedamos. Perfecto. Excelente. Y eso entonces. Voy a empezar por la misión institucional del Observatorio Laboral de la CENSE, que es medir y caracterizar las brechas entre oferta y manda de ocupaciones y habilidades que existen en cada una de las regiones del país, difundiendo también esta información a todos los actores que participan del mundo formativo y laboral para apoyarlos en su toma de decisiones. En términos de institucionalidad y un poco también la historia del Observatorio Laboral de Chile, es un proyecto que nace el 2015 al alero de un programa BID que buscaba apoyar la efectividad del CENSE. El Observatorio Laboral fue parte de una serie de iniciativas y luego del término de este programa fue la iniciativa principal que finalmente fue instaurada institucional, o sea, institucionalizada dentro del servicio. El año 2018 pasamos a ser ya la oficina nacional, es decir, el Observatorio Laboral Nacional pasa a ser parte del mismo servicio, en su carácter también de organismo técnico y funcionalmente descentralizado, lo que le da un marco de vinculación directa con la política pública, de capacitación y también de empleo del país. Y desde el 2021 ya se obtiene finalmente el financiamiento público para toda la red de observatorios, es decir, se financian a través del presupuesto estatal de CENSE, es una glosa parte del servicio de capacitación y empleo. Como contexto general, el servicio, si bien es un organismo funcionalmente descentralizado, se relaciona a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el gobierno del Estado chileno. Actualmente la estructura sigue siendo que el Observatorio Nacional en su oficina central es parte de la Unidad de Desarrollo Estratégico del CENSE y los observatorios regionales, que son 16 equipos, en las 16 regiones del país están siendo ejecutados por universidades y centros de formación y centros de educación superior con presencia regional y también con relevancia regional. Entonces el modelo de coordinación es que el Observatorio Nacional gestiona 16 convenios con estos observatorios regionales, con convenios anuales, pero que la historia es que han tenido relativa estabilidad dentro del tiempo y desde aquí coordinamos, supervisamos y entregamos todos los lineamientos técnicos y también comunicacionales a la red territorial. Y por su parte, los observatorios regionales se ejecutan por universidades, se articulan tanto entre ellos como directamente con la oficina central, y también se coordinan directamente con las direcciones regionales del CENSE. Hay algunos procesos que se ven directamente a nivel regional y estos equipos son los que están a cargo de levantar los estudios y ejecutar los planes de trabajo que se definen a nivel nacional, ciertamente con recepción de todos los aportes e iniciativas que vienen también de la red territorial. Voy a hacer un repaso por los productos principales que tenemos como observatorio laboral. Voy a empezar con la encuesta de empresas, que como objetivo conjunto es la detección de brechas sectoriales, es decir, de actividades económicas a nivel territorial. La primera y principal encuesta es Enadel, que es nuestra encuesta nacional de demanda laboral, que se aplica desde 2019 hasta la fecha. Esta encuesta tiene como unidad de estudio las empresas formales que emplean a 10 o más trabajadores, con excepto el sector de turismo, que por sus características incluye empresas con 5 o más trabajadores. Ha tenido un muestreo probabilístico todos los años de ejecución, excepto el 2020, y ha buscado tener representatividad estadística a nivel sectorial, regional y a nivel nacional, y ha abarcado los sectores con mayor representatividad de empleo. El modelo ha sido ir alternando, se priorizan sectores económicos y estos se van alternando año a año, hay algunos que ya hemos repetido, por ejemplo, manufactura, transporte también lo hemos repetido, y hay otros que se han levantado como solo una vez, por ejemplo, telecomunicaciones y construcción como tal. Este año, Enadel sufre un cambio, y se abandona la priorización sectorial, y lo que estamos haciendo es, por una parte, abarcar, no todos los sectores económicos, pero sí todos los sectores que emplean la mayor proporción de personas, tanto a nivel nacional como regional, y también se hace un cambio en términos del enfoque, porque hasta el año 2022, la encuesta, el instrumento, está enfocado en ocupaciones con dificultades de contratación, y ahora en 2023, como se busca hacer un levantamiento más amplio, para tener, digamos, una línea base a nivel, sobre todo de las regiones, y poder ir comparando una mayor cantidad de sectores, se optó por levantar demanda general de grupos ocupacionales, con bajadas en los principales, como de cada sector, a nivel de ocupación. Entonces, ¿qué podemos ver de Nadell? Nadell resulta en reportes regionales, y además reportes nacionales, y una muy pequeña muestra, como de lo que pueden encontrar en estos reportes, que están, por cierto, publicados en esta web, son la caracterización de las vacantes, en el último año, los últimos 12 meses, al momento del levantamiento, y el porcentaje de empresas que, por ejemplo, tuvo dificultades para llenar esas vacantes, y listados con proporciones de vacantes, listados de ocupaciones a cuatro dígitos, dentro de un grupo ocupacional, o dentro de un sector, que en este caso estamos viendo el sector transporte, del año 2022. Solo como ejemplo, un poco, para que vean el tratamiento que hagamos de la información. Después tenemos NK, que es la encuesta nacional de necesidades de capacitación, que se hace desde 2019, hasta la actualidad. Esta encuesta tiene un enfoque en empresas de tamaño pequeño y micro, es decir, de uno o diez trabajadores, ha tenido un muestreo no probabilístico, excepto 2022, que sí fue probabilístico, y está enfocada en necesidades de capacitación que se agrupan, tanto por área, como por temas, y acá lo que esperamos hacer es la vinculación directa de temas a cursos de capacitación que puedan ser de interés para este segmento de empresas. Se vincula, además, directamente con el programa Espegamite, y también tenemos vinculación con el Ministerio de Economía para acceder a las bases de datos a quienes se envía esta encuesta, es, además, autoaplicada, a diferencia de Nadel, que es presencial. O sea, sí. También resultan reportes regionales y nacionales, y como tratamiento de información, buscamos también ser lo más didácticos posible. Acá pueden ver, por ejemplo, concentración de empresas de acuerdo al uso de herramientas digitales y los temas que los que les mencionaba con más interés en capacitar, donde el año 2022 mejorar el marketing fue la alternativa con mayores menciones. Después tenemos la encuesta que se llama Pulso de demanda de empleo digitales, esta se realiza desde 2021, y esta va directamente a empresas de la industria de las tecnologías de información o empresas grandes que tengan departamentos TI. Se ha hecho como muestros probabilísticos, pero está a nivel nacional, no tiene representatividad regional, dado lo concentrado que está la... como esta industria a nivel del territorio nacional, y busca levantar talento humano a nivel de perfiles laborales, para esto hacemos una clasificación ad hoc de estos perfiles, y tiene vinculación con el programa talento digital. Y aquí podemos ver, por ejemplo, vacantes por perfiles, el porcentaje del total, y también una descripción por participación como a nivel de grupos prioritarios, y también como caracterizaciones generales a nivel distante, de las empresas de este punto. También tenemos estudios cualitativos, aquí lo que buscamos hacer es detectar brechas, ya no a nivel, o sea, a nivel de ocupaciones, antes lo hacíamos a nivel de territorio o bien de sectores económicos, grupos, también grupos prioritarios, y ciertos territorios que por su tamaño o otras características no logran tener, no logran ser capturados de buena forma por las encuestas cuantitativas. Nuestro principal estudio cualitativo es la profundización de ocupaciones, que se realiza desde 2022, y esto lo que hace es hacer un zoom a nivel ocupacional en ocupaciones que ya sabemos que tienen alta demanda porque las vimos antes en Enabel, o porque han sido priorizadas, por ejemplo, por las direcciones regionales de CENSE. Entonces, se selecciona un número acotado de ocupaciones y se hace un zoom cualitativo para identificar sobre todo brechas en habilidades y competencias laborales, pero también necesidad de capacitación, uso de tecnología, percepciones sobre el futuro de la ocupación. Y también, algo importante que aporta este estudio es que incorpora la perspectiva de los trabajadores, además de los empleadores, a diferencia de las encuestas a empresas que mencionaba. El desafío de presentar información cualitativa es algo que nos motiva a todo el Ministerio Nacional como regional y hemos logrado que los reportes de profesionalización de ocupaciones tengan un diseño sintético y didáctico que creemos que, o sea, de acuerdo con lo que hemos evaluado, ha permitido ser mucho más digerible la información cualitativa por parte de los actores interesados en esta información. Aquí lo que presentaba son, esto resulta en los reportes también regionales y nacionales en fichas de descripción de una misma ocupación. Tenemos estudios mixtos como el estudio de utilización regional, que esto deja un ítem en los presupuestos y planes de trabajo de los observatorios regionales para identificar un tema a nivel territorial y levantarlo con metodologías ad hoc al mismo tema. Esto se define con autoridades como las direcciones regionales de CENSE o las secretarías ministeriales y eventualmente la idea es que esto se define desde los consejos regionales de capacitación en una institucionalidad que se está constituyendo actualmente y aspira también a la desregionalización. O sea, a descentralizar las decisiones sobre capacitación. Tenemos levantamientos a O.M.I.L. que buscan levantar la perspectiva de los orientadores laborales de las oficinas ministeriales de... O sea, oficinas municipales de información laboral a nivel de ocupaciones pero también de habilidades transversales y otros levantamientos que hemos hecho sectores y la encuesta COVID que fue 2020 tenemos también avanzando hacia productos que buscan analizar tendencias laborales en tiempo real y hacer algo de perspectiva también el proyecto SABE que es el sistema de análisis de bolsas de empleo que se ejecuta desde 2019 busca usar un algoritmo de aprendizaje automático para recopilar y analizar datos de bolsas de empleo online esto se hace en alianza estratégica con la y también se vincula y se ejecuta por la universidad de Chile a través del web intelligence center lo que podemos ver aquí SABE entrega se ha ido ejecutando en etapa hasta las etapas que tenemos actualmente ha logrado identificar ocupaciones a nivel regional y también comunal vacantes números de avisos tenemos esas mediciones y está avanzando actualmente y es lo que el ejemplo que incluyo aquí hacia detectar habilidades a nivel de grupos ocupacionales aquí el ejemplo corresponde a artesanos y oficios el grupo 7 del clasificado internacional a nivel nacional y la idea es que esto vaya también agregándose hacia más representatividad territorial tenemos también estudios de vigilancia tecnológica que se hacen desde 2018 a 2023 estos se ejecutan por algunos observatorios regionales pero tienen perspectiva nacional y lo que buscan son estudios de borde tecnológico y van seleccionando sectores o temáticas para aplicar esta tecnología prospectiva y además desde 2023 esto está siendo coordinado desde la subsecretaría del trabajo menciono también el estudio de prospectiva en el sector de hidrógeno verde que estamos ejecutando bajo la metodología CENAI con apoyo de OITS Interfort en el sector en instalación actualmente en Chile de hidrógeno verde y que los resultados además salen durante este año y para ir terminando con el tema de los productos se elaboran también boletines y reportes de caracterización del mercado laboral estos no son levantamientos propios sino que analizan encuestas oficiales principalmente la encuesta nacional de empleo tenemos el termómetro laboral que se saca a nivel nacional y regional y también durante 2023 los secretarios regionales hicieron reportes de caracterización productiva regional que es en el fondo con las bases anualizadas de la AN y también de otras fuentes de información una mirada más desagregada con más cruces como más completa que el termómetro que es un boletín más coyuntural para dar una mirada como más redonda con respecto a a al mercado laboral y también productivo de cada región menciono también acá el trabajo que no es un producto sino que es una línea transversal del observatorio que es la difusión y las comunicaciones que tiene la gran misión de poner todo el conocimiento que se genera a disposición del público general y también por supuesto de las instituciones interesadas todos los ejemplos que puse a nivel de imágenes las fichas se hacen como gracias a la coordinación del equipo de difusión y comunicaciones que funciona tiene una coordinadora a nivel nacional pero también hay comunicadores a nivel de toda la red que trabajan en coordinación para generar estos productos y para asegurar que el conocimiento sea lo más democrático y también que a la vez que sea democrático que apunte a los tomadores de decisiones que pueden hacer uso de este conocimiento ahora en términos de toda esta información todos los productos que tenemos en términos de la vinculación con unidades de SENSE puedo mencionar la asistencia técnica para la compra de cursos de capacitación este es un proceso que reúne prácticamente todos los productos y fuentes de información con las que contamos y se sistematiza y se prioriza para sería un insumo no el único pero sí un buen insumo para la toma de decisión con respecto a las licitaciones de cursos de capacitación de los programas sociales del servicio de capacitación y empleo como les mencionaba tanto NECAP como PULSO se vinculan directamente con programas específicos que es Pega MIP y Talento Digital Talento Digital no es solo de SENSE pero sí uno de los actores que participa de su ejecución a través de las encuestas de empresas hacemos también focalización de potenciales usuarios de la unidad de gestión de pines y empleadores del servicio esto se traduce concretamente en que las encuestas incluyen un conocimiento informado en el que se pregunta a los empleadores si tienen interés en ser contactados por SENSE para recibir algunos de los servicios de o ser incluidos en algunos de los programas y a través del termómetro laboral y los reportes de caracterización hacemos inducciones a unidades y departamentos tanto a nivel nacional como regional y también por ejemplo a los orientadores laborales de la UNI que mencionaba antes en términos de vinculación con otras instituciones a nivel nacional participamos en mesas de capital humano en poblamientos de marcos de cualificación en términos específicos en sectores de energía y turismo participamos estamos participando también en la mesa para la coordinación de estadísticas del trabajo que esto resulta en la plataforma CINE y también hemos participado en la retroalimentación de la adaptación nacional de clasificador internacional uniforme de ocupaciones que realiza el instituto nacional de estadísticas y a nivel regional la vinculación se da a través de los consejos regionales de capacitación en apoyo a la función de CENSE participan también los equipos en apoyo a la gestión de la misma OMIL y también a centros de formación técnica estatales y también existen acciones de vinculación con redes de licios técnicos profesionales con gremios comisiones de productividad entre otros actores y para ir finalizando algunos desafíos que tenemos de aquí al futuro temas que en verdad nos gustaría fortalecer es la generación o el uso o el análisis de información a nivel comunal tanto a nivel de este servicio como la mayoría de los actores y tomar decisiones de información laboral a nivel comunal es una necesidad muy importante para la política pública tenemos algunos intentos pero ciertamente no estamos todavía en el nivel que nos gustaría algunos levantamientos sobre como fortalecer tenemos algunos pilotos pero levantamiento sobre el trabajo informal o las barreras para formalizar el trabajo en verdad y también análisis a nivel de personas o usuarios esto principalmente tanto estamos pensando usuarios de los programas sociales del mismo servicio como de las personas que asisten a las 2000 y esto esperamos hacerlo principalmente a través del análisis de la bolsa nacional de empleo tenemos como para esto algunas de las opciones que hemos estado mirando son nuevos desarrollos del proyecto SAVE como sacarle más provecho a la información de bolsa de empleo integrar de mejor manera usamos ciertamente la información de la bolsa nacional de empleo pero integrarla de una manera que sea más transversal a todos nuestros productos y continuar con los levantamientos comunales que hasta el momento se han hecho en pase a pilotos pero todavía no hemos logrado integrarlos de manera transversal a a nuestros planes de trabajo eso es la presentación Camila muchísimas gracias muy como se dice abierta completa y con una gran cantidad de información que nos has suministrado los que no lo han notado bueno vamos a después a distribuir el powerpoint lo publicamos en nuestro sitio web pero ahí abajo está también la dirección web el observatorionacional.cl para los que quieran entrar y verificar muchos de los informes que nos ha mencionado Camila en su presentación hubo una pregunta durante tu presentación que ya vi que fue respondida también y tiene que ver con la importancia de concientizar y de acercarse a los empleadores a través de sus asociaciones de empleadores y yo diría también de los trabajadores para que se conozca la información se pueda mejorar el proceso digamos de respuesta de las encuestas que se hace con los empleadores y de su participación activa así que no sé si te quepa algún comentario adicional de qué otras cosas hacen para que los empleadores y los actores sociales participen activamente en el observatorio Camila yo claro como se me quedó un poco fuera de la presentación pero ahora que lo hice y gracias por la pregunta ciertamente una de las acciones de vinculación es nosotros que a nivel nacional hemos tenido reuniones y hemos ejecutado estudios también propuestos por la Cámara Nacional de Comercio tuvimos vinculación directa con la Cámara Chilena de Construcción a nivel de gremio y también a nivel de sindicatos yo creo que como la perspectiva de los trabajadores es uno de los temas que nos ha costado más integrar en nuestro estudio es algo que también nos falta fortalecer si bien ellos participan como los sindicatos creo que está más fuerte la vinculación a nivel regional en la medida en que los consejos hasta antes de la constitución de los consejos regionales de capacitación los observativos regionales contaban con un consejo asesor y que estaba presidido por las direcciones regionales de CENSE pero que incluía también otras autoridades gubernamentales locales pero también la participación de gremios y ciertamente de sindicatos y ahí a nivel regional tenían la posibilidad de comentar la información de sugerir estudios en el futuro o perspectivas y por ahí se daba la vinculación bien bien excelente Camila muchas gracias les invito también a visitar la página web sobre todo por las preguntas concretas de si se han hecho estudios de evaluación de impacto de la formación y si también si consultan los avisos a través de prensa escrita las vacantes de empleo puedes decirnos algo sobre eso Camila de prensa escrita no la verdad solo los estudios que tenemos de levantamiento de avisos de vacantes son solo a nivel a nivel online ¿cuál es la otra pregunta? y si hay evaluaciones de impacto sobre la pertinencia a los programas de capacitación que ustedes hayan podido realizar no la verdad es que la evaluación de los programas de capacitación está a cargo de la unidad de estudios del servicio nacional de capacitar del CENSE nosotros somos parte junto de estudios de la unidad de desarrollo estratégico pero si están interesados en la página web del CENSE hay publicaciones con respecto a evaluaciones de impacto existen no son tantos pero se hacen otras evaluaciones en términos de satisfacción o de empleabilidad que pueden visitar en la web del CENSE excelente bueno y para seguir a los interesados en esta pregunta van a ver un poco en el observatorio laboral de Colombia hay algunos estudios de trazabilidad Hernán quedamos contigo entonces gracias Camila vamos a ver si hay más preguntas después para el cierre al final de los dos y adelante Hernán con la presentación del CENSE de Colombia y muchas gracias desde ya por tu participación gracias a ustedes muchísimas gracias por la invitación un gusto poderlo saludar a ti Fernando un gusto también conocer a Camila y pues lo que se hace desde el CENSE muchísimas gracias este espacio es muy importante para nosotros porque desde hace un tiempo se ha venido resaltando la importancia de los observatorios y es muy interesante en las diferentes conversaciones que hemos tenido con Fernando la importancia del recurso que tiene detrás la data el análisis que podemos hacer a partir de ella y así quisiera arrancar esta intervención agradeciendo pero también presentando a la entidad que es el SENA creo que para muchos es conocido que somos una institución que es un establecimiento público de orden nacional y tenemos autonomía administrativa y que estamos adscritos al ministerio del trabajo actualmente la entidad pues cuenta con presencia en las 33 regionales a nivel país con 117 centros de formación tenemos 5 tecnoacademias y tenemos 15 tecnoparques digamos que nosotros todo lo que tiene que ver con la parte administrativa opera desde Bogotá en la dirección general la cual tiene pues principalmente 7 direcciones una de ellas es la dirección de empleo y la dirección de empleo y trabajo digamos que que hacemos nosotros como entidad formamos a los colombianos y lo hacemos para que ellos puedan obtener esas competencias laborales que a la hora que terminen su certificación como técnicos que nosotros ofrecemos oferta lo que es técnico tecnólogo y lo que es formación complementaria la idea es que cuando ellos se certifiquen y vayan a vincularse pues puedan tener mayor oportunidades de trabajo entonces digamos que en ese orden de ideas el observatorio laboral y ocupacional es un grupo que está conformado principalmente desde la dirección general es un equipo de analistas que lo que hacemos es un levantamiento de información monitoreamos ese comportamiento de las ocupaciones y lo hacemos a través de diferentes fuentes de información cuál es la razón por la cual nosotros hacemos esto pues la idea es poder proveer insumos para la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con empleo formación y emprendimiento pues digamos que en el slide actualmente se puede mirar cuáles son nuestros principales o los cinco actores o razones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos nosotros actualizamos perfiles ocupacionales para las clasificaciones de ocupaciones existentes que eso lo vamos a ver un poco más adelante también hacemos el análisis de la tendencia a las ocupaciones del mercado laboral colombiano también hacemos una evaluación de la pertinencia a los programas de formación hacemos un seguimiento de la situación laboral de los egresados que puntualmente sobre esta estrategia vamos a andar un poquitico más y adicionalmente pues hacemos estudios y publicaciones acerca del comportamiento del mercado laboral de nuestro país digamos que para la presentación lo dimos por secciones esta primera es de las clases de las clasificaciones colombianas en el país desde el año 95 existían dos clasificaciones una que era la CNO siendo el CNA el custodio de esa clasificación y la CIO que era el DANE que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística quien en su momento pues la custodiaba desde el año 2019 digamos que el Ministerio del Trabajo nos dio la línea de que pudiésemos unificar ambas clasificaciones en una en este momento estamos en una transición muy importante para el país además de histórica y es poder crear una clasificación conocida como la CUOC que es la clasificación única de ocupaciones para Colombia es un ejercicio que requirió también de un esfuerzo interinstitucional en mesas de trabajo con equipo de par técnico CNADANE y construimos lo que es la nueva clasificación ¿para qué trabajamos en la actualización de esta clasificación? la idea es poder unificar el lenguaje en términos de ocupación porque esto nos permite la gestión de convocatorias al organizar estos perfiles ocupacionales otra de las coordinaciones que convoca o que hace parte de esta dirección es la intermediación laboral o lo que se conoce como la agencia pública de empleo y toda su gestión está basada principalmente en las clasificaciones de ocupaciones pero no solamente del tema de intermediación laboral sino que cuando hablamos de formación todo programa de formación desde su diseño curricular parte de una salida ocupacional asimismo esto también nos permite generar estadísticas para el seguimiento de políticas públicas y lo que construimos como insumo desde las clasificaciones también le sirve para otras áreas por ejemplo el tema normalización y certificación de competencias laborales las clasificaciones a su vez es un mecanismo para la interminación laboral entre empresarios y trabajadores y lo que es la gestión de movilidad educativa formativa y laboral a nivel nacional e internacional cuando hablamos de estas dos clasificaciones solamente saqué aquí como una información de lo último que nosotros reportamos digamos que esta nueva clasificación de la CUOC ya no es el SENA el custodio es el DANE nosotros le proveemos información a esta entidad para que ellos mantengan actualizada esta clasificación lo hacemos los 31 de octubre de cada año esta se publica el primer trimestre de cada vigencia para lo que fue en nuestra última publicación se lograron identificar 678 ocupaciones que están compuestas por 14.752 denominaciones a su vez por ley o por normativa nosotros seguimos pues actualizando la clasificación nacional de ocupaciones que lo hacemos anualmente también el último corte es el 31 de diciembre del 2022 donde se lograron identificar 588 ocupaciones de las cuales tienen 9363 denominaciones digamos que la idea ya no es hablar de CNO en algún momento ya vamos a hablar solamente en términos CUOC digamos que el ministerio estableció un periodo para poder implementar en todas nuestras áreas misionales la nueva clasificación estamos en ese proceso sin embargo pues llegará el momento en que solamente mantendremos actualizada esta nueva clasificación digamos que al año 22 logramos actualizar ya 81 sectores productivos de los 84 existentes esto es un equipo de personas que se acerca al sector productivo con el fin de poder recoger la información de la realidad laboral de acuerdo a cada sector otra estrategia que va en torno a las ocupaciones es lo que tiene que ver con la tendencia de las ocupaciones esta es una operación estadística que mide y analiza el comportamiento de las ocupaciones del mercado laboral colombiana digamos que lo que nos permite esta estrategia pues es una herramienta que contribuye como lo decía en la misión del observatorio a la toma de decisiones de empleo orientación ocupacional y pertinencia de la formación importante acá como resaltar cuáles son nuestros grupos de interés nuestro principal grupo de interés es el mismo SENA quien se nutre de la información enfocados a la pertinencia y a su vez tenemos otros grupos de interés que son las personas quienes pueden entrar a la página y pueden consultar esta información digamos que nuestra agencia pública de empleo que tiene presencia a nivel nacional una de sus principales funciones es orientar a las personas en lo que van a estudiar y a su vez en qué se van a postular a través de la herramienta de intermediación laboral y esta viene siendo una de las bases que nosotros les suministramos para que ellos se basen como lo hacemos nosotros nosotros pues hacemos unos informes anuales son siete en total hacemos cuatro trimestrales dos semestrales y uno al año y a su vez además de estos informes generamos unos boletines donde hacemos un análisis de esta información tanto los informes como los boletines se pueden encontrar en la página del observatorio laboral a su vez suministramos a través de diferentes estrategias información que nos ayudan a la pertinencia de la información de la formación de la entidad una de las más relevantes es la matriz de pertinencia toda persona director subdirector o desde el área de formación aquí en la entidad la consultan porque a partir de esta matriz se puede obtener una evaluación del comportamiento de los programas de formación de oferta titulada a nivel nacional y la idea es revisar si es pertinente que existan personas certificadas de esta de esta formación digamos aquí es muy importante entender cuál es la dinámica ocupacional en su demanda y su oferta y la matriz de pertinencia me lo mide a nivel de programa entonces digamos que cómo se construye o cómo se mide esta matriz esta está compuesta por un índice sintético basado en cinco variables la primera que es vinculación laboral formal que es un insumo que nosotros mismos lo tenemos desde el observatorio laboral y ocupacional el otro insumo la tendencia de las ocupaciones que también lo tenemos desde acá del observatorio el contrato de aprendizaje que es el porcentaje de certificados que tenemos el contrato de aprendizaje que es una modalidad que también el SENA implementa para que los aprendices una vez tomen su etapa formativa pues puedan tener una etapa práctica y hacemos un análisis desde lo regional y la demanda social desde allí el director o persona que toma decisiones sobre la oferta educativa pues ya tiene un referente para la siguiente oferta en formación pero es aquí donde queremos hacer un zoom bastante especial y es que cuando hablamos de pertinencia y cuando hablamos de que somos una entidad adscrita al ministerio del trabajo es importante hacer un seguimiento qué ocurre con aquellos aprendices que se certificaron en el mes o a los seis meses después de que obtuvieron su certificado entonces nosotros tenemos una estrategia que es hacer el seguimiento a esa tasa de vinculación y lo hacemos teniendo en cuenta que lo que tiene que ver con formación titulada lo componen principalmente los operarios los auxiliares los técnicos los tecnólogos lo que es especializaciones y profundizaciones técnicas y especializaciones tecnológicas esto haciendo también hincapié que no solamente tenemos una oferta de formación titulada sino también de formación complementaria donde también hacemos un seguimiento a esa tasa de empleabilidad pero digamos que una de las grandes fortalezas de la entidad se concentra en lo que es formación titulada entonces ¿qué hacemos nosotros? el mismo insumo nos lo suministra la misma entidad de la dirección de formación nos dicen cuáles y cuántas personas se certificaron nosotros ya al interior surtimos una metodología esa metodología primero les aplicamos unos filtros que son quitarle por ejemplo los duplicados porque existen personas que estén tanto en un programa de formación titulada como de formación complementaria la idea es que no se duplique la información así que aplicamos ese primer filtro luego también hacemos un filtro de las personas que son mayor de 19 años y menor de 50 digamos que es donde se concentra el rango de edad laboralmente activo de acuerdo al DANE y ahí tenemos un primer insumo pero aquí es súper importante que nosotros como entidad hicimos un convenio interadministrativo con el ministerio de salud a través de ellos nosotros logramos identificar a través de cruce de base de datos que personas han cotizado en salud a través de PILA que PILA es la planilla integrada de liquidación de aportes es de esta forma que nosotros podemos identificar cuáles de esas personas que fueron certificadas lograron vincularse a un mercado laboral formal cuando hacemos ese cruce se identifican cuántos certificados presentan aportes y asimismo se calcula pues esa tasa con relación entre los certificados vinculados y el total de certificados evaluados este es como a modo de ejemplo cómo hacemos esta medición nosotros lo hacemos con cohortes semestrales lo que se encuentra en las barras de color verde son la cantidad de certificados en barra de color azul vinculados y arriba punteado se encuentra lo que es la información expresado en tasas información que muestro desde el año 2020 en su primer semestre hasta el último cohorte oficial que tenemos del primer semestre de este 2023 hay un fenómeno bien importante porque antes teníamos como un comportamiento de estándar de la tasa donde oscilaba más o menos en un 53 54 prepandemia pero era muy muy fácil de predecir que la pandemia nos iba a generar un impacto muy negativo llegamos a un pico muy bajo del 42 97% sin embargo pues hubo también acciones y políticas que el gobierno implementó para poder entonces incrementar el tema de empleo y así se empezó a haber una recuperación desde el segundo semestre del año 2021 y a lo que es ahorita el primer semestre de 2023 hemos estado rompiendo datos récord tenemos la mejor tasa de vinculación en los últimos años comentándoles que ya es el 61,47 de los certificados del segundo semestre del 2022 que lograron vincularse en este primer semestre del 2023 que eso equivale a que son 63,872 certificados que estuvieron vinculados al mercado laboral formal importante aquí resaltar y esos son como los grandes referentes cuando nosotros damos a conocer este dato a nivel nacional que podemos decir claramente que 6 de cada 10 aprendices de nuestra entidad se logran vincular a un mercado laboral formal pero digamos que no solamente tenemos este dato como expresado en tasas sino que también nos permite hacer un zoom más de la información que es relevante para la entidad por ejemplo aquí tenemos estos resultados de la tasa de formación titulada por sexo de edad y algo que es muy interesante y es así el comportamiento que más se ha dado en los últimos años y es que el rango de edad predominante está entre los 19 y los 28 años tenemos 70,277 certificados que es el 67,6% del total de las personas evaluadas que vinculados a corte de junio son 42,684 personas que si lo hablamos en términos de tasa el 60,74% del total de personas evaluadas son las que se lograron vincular hablando de este rango de edad importante y ese ha sido un comportamiento que va muy de la mano a los datos que nos arroja el DANE y es que tenemos una brecha de género donde más son los hombres que se logran vincular que las mujeres a pesar de que son más las mujeres las que se certifican también hacemos un zoom por las 33 regionales este 61,47% que fue el general lo podemos discriminar por región por mencionar la primera que es distrito capital haciéndose referencia a Bogotá fue la que más aporta a este indicador seguido por San Andrés Antioca, Cundinamarca y Rizaralda pero el zoom no solamente lo hacemos por regional sino que también podemos identificar los datos por centro de formación y por programa de formación aquí por ejemplo resaltamos los 10 programas con los mejores resultados de acuerdo a esa última cohorte y logramos identificar por ejemplo un programa de formación que es de imágenes diagnósticas que es impartida a través del centro de servicios en salud es la que mejor vinculación ha tenido con el 100% seguido pues con un programa de gestión logística desde aquí desde el distrito capital donde logramos un 96,2% y Antioquia quien en su momento aportó también con un 96,1% de vinculados de un programa de formación llamado gestión a la producción industrial pues digamos que esto es un insumo que nos puede servir inclusive para una de las estrategias que el actual gobierno ha priorizado que es economía popular y la economía campesina donde nosotros podemos entonces entregar la información a la entidad de ver cuál es el estado actual y cómo poder entonces tomar decisiones para su fortalecimiento esta información es de interés principal para el SENA y nosotros intentamos dárselas de manera no sólo oportuna sino lo más clara posible para lo cual pues se diseñó lo que es un dashboard en ese dashboard pues las personas pueden navegar dependiendo cuál es el enfoque o cuál es el dato de interés principalmente esta es una información que va dirigida a los directores y a los subdirectores de centro ellos pueden navegar por la herramienta y la pueden visualizar clarificando siempre que el observatorio pues tiene los canales abiertos y dispuestos para poder no solamente atender las solicitudes sino también pues entrar a poder inclusive entregar socialización o también capacitación en lo que sea necesario hay por terminar pues también comentarles que el equipo de trabajo también se enfoca en levantar otro tipo de información nosotros llevamos una encuesta que denominamos como la encuesta calidad de la formación de la entidad donde nos acercamos al sector productivo y logramos recibir cuál es su percepción de los aprendices egresados SENA tuvimos un último resultado que fue la versión 2022 estamos trabajando en la 2023 donde el 85,4% de los empresarios están dispuestos a poder contratar a un aprendiz SENA si tuviesen una vacante allí también identificamos cuáles eran esas habilidades más predominantes de los aprendices también emitimos boletines de comportamiento laboral colombiano de hecho de manera diaria también nosotros generamos boletines con noticias de empleo y de emprendimiento a una red que también hace parte del ministerio del trabajo que es la red ORMED que son diferentes observatorios les nutrimos nosotros de esas noticias como también llevamos a cabo un convenio con el BIVB desde Alemania nosotros les generamos un reporte de datos ellos también nos suministran otra información lo hacemos de manera anualizada generamos también boletines con ocupaciones en demanda pospandemia y a su vez también generamos columnas del observatorio pues teniendo en cuenta que las personas quienes conforman el grupo son personas en su gran mayoría con un gran nivel y componente técnico que partiendo de su experticia desde su conocimiento pues es bueno que también lo documenten y esto se puede encontrar en la página del observatorio laboral y ocupacional los invitamos a que lo puedan consultar observatorio.cena.edu.co ahí se encuentra gran parte de la información que les hemos suministrado y al igual como les comentaba muy atento de lo que podamos entonces aportar de manera adicional si existen dudas o comentarios muchas gracias Hernán muy muy buena la presentación también con una buena cantidad de información hay un par de preguntas hay una participante que quería un poquito que aclararas cómo o cómo es la definición del concepto vinculación que usas en el observatorio imagino que es la vinculación laboral en efecto cuando hablamos de vinculación una persona que cuando hablamos en términos del SENA una persona que logró su certificación en la entidad de formación titulada y logró vincularse en el mercado laboral colombiano cuando hablamos es que logra estar en un trabajo y cuando hablamos de formal es que está cotizando salud y pensión que es lo mínimo que se solicita en Colombia por ley para otorgarse como legal así es cuando hablamos de vinculación excelente hay otra pregunta que tiene que ver con que es un poco larga pero cómo segmentan o dividen los sectores para la construcción de la clasificación única ocupacional entendiendo que las habilidades y competencias pueden ser diferentes para operarios de diferentes sectores bueno tiene que ver un poco con la estructura de la CUOC si puedes por favor Hernán hacer alguna aclaración claro de igual el tema de los sectores digamos que ya están ya están divididos cuando hablamos aquí sectorialmente de los sectores productivos ya están divididos pero la entidad como tal tiene algo denominado como mesas sectoriales que de acuerdo a su composición esas mesas sectoriales se construyeron donde participan los principales actores que tienen cierto conocimiento y experticia entonces hablamos que están conformadas por el sector gobierno el sector productivo y el sector educativo de cada sector productivo a modo de ejemplo nosotros tenemos acá el sector agroindustrial entonces en el sector agroindustrial este grupo de personas nos suministra la información a través de unos instrumentos que hacen parte de una metodología ellos nos dicen qué es lo que está pasando actualmente en el sector agroindustrial pero digamos que esos sectores económicos ya están establecidos y la entidad a su vez conformaron unas mesas sectoriales para poder entonces ayudar en todos los ejercicios tanto académicos como también del levantamiento de información bien esto lo hemos visto antes también Hernán en conversaciones y es la información sobre migrantes hay información no se puede extractar de algún modo esta es una pregunta muy interesante digamos que estamos también andando en un en un terreno que antes no no habíamos pisado y empezamos a ahondar en todo lo que tiene que ver con enfoque diferencial la entidad se ha acogido también a lo que el DANE nos ha dicho respecto a lo que es enfoque diferencial y algo que adicional o manera conjunta sin decir que sea lo mismo todo lo que tiene que ver con migración entonces digamos que hasta ahorita estamos haciendo unos primeros acercamientos porque digamos que no es tan fácil cuantificar la migración pero digamos que en temas de vinculación hasta ahora lo que va a ser el segundo semestre vamos a tener como un primer resultado para poder mirar como fue el comportamiento pero digamos que no es tan fácil de saber hasta el momento no tenemos todavía las herramientas o datos precisos para nosotros hacer mediciones tan poco exactas exacto también nos preguntan por más o menos cuántas personas trabajan en el observatorio laboral y sus perfiles ok claro que sí digamos que el grupo actualmente está compuesto por 16 personas de esas 16 personas todas se encuentran acá en la dirección general normalmente son personas economistas con especialización en economía con maestría en economía pero no todas finalmente el analista pues depende también de su capacidad y análisis por ejemplo yo soy administrador financiero pero tenemos también ingenieros industriales pues digamos que lo que más se evalúa es lo que más se tiene acá además del conocimiento la experticia es la capacidad de análisis somos al parecer en número un grupo no tan grande pero la dirección general nos ha dado también la pauta para que podamos hacer presencia en las diferentes regionales esto con el propósito de poder hacer una observación un poco más detallada con acercamiento ya en territorio al sector productivo y hacer un levantamiento un poco más confiable pero así estamos conformados al momento dirección general 16 analistas perfecto en las informaciones que levantas sobre todo tú aclaras que la base de datos que utilizan esta base pila que es la base que tiene todas las afiliaciones a la seguridad social es empleo formal hay una persona que nos preguntan si tiene información sobre calidad de empleo en relación a la capacitación digamos que para un ejercicio complementario que nosotros tenemos como observatorio es una encuesta que le llamamos como encuesta de seguimiento laboral porque aquí vimos que tenemos 6 de cada 10 aprendices egresados de la entidad vinculados pero que pasa con el 4 restante ya es donde nosotros tenemos una encuesta a los demás egresados e identificamos si esta persona no se vinculó pero está montando su emprendimiento o salió del país o si realmente se vinculó en algo que está relacionado a lo que se formó digamos que en esa encuesta complementamos el ejercicio donde también podemos evaluar pues cuál es su estado actual laboral y qué relación tiene con lo que se formó aquí en el SENA pues digamos que ese ejercicio es complementario y nos ayuda a fortalecer un poco más la medición excelente sí digamos que una de las limitaciones cuando se cruzan datos y eso lo hemos visto en varias aplicaciones que hemos apoyado sobre todo en estos cruces de datos de seguridad social con datos de egresos hicimos un ejercicio también con Infotep de República Dominicana hace ya un par de años y algo hemos trabajado también en Paraguay para ver un poco el comportamiento de las bolsas de empleo y de las bolsas privadas en relación con la demanda la limitante en el caso del empleo es que se registran y se suelen registrar son los datos de empleo formal entonces te queda un gran vacío sobre todo para los países que tienen altos niveles de informalidad cuando tú presentaste el cuadro por regiones en Colombia uno ahí automáticamente hace como una correlación en el sentido en que las regiones que más vinculación de aprendiz de escena tienen son a su vez las regiones donde hay más extensión cuantitativa del empleo formal pero bueno es muy bien saber es muy bueno saber a dónde van a trabajar por lo menos los formales y seguimos con el desafío por otro lado vieron los participantes que también hay un amplio desarrollo de encuestas en el caso del observatorio chileno y una visión hacia el levantamiento de la información de lo que está pasando en tendencias con empleadores acá en el balance el observatorio laboral del SENA está también con una concentración hacia cómo nos va con nuestros egresados hay un lindo digamos contraste que espero hayan podido apreciar ahora que vi que encendiste la cámara Camila si tienes algo que agregar y Hernán por supuesto después también con mucho gusto adelante sí me gusta sí como estaba pensando también en esta comparación y un poco estos caminos paralelos de ambas instituciones y al menos en el caso chileno pasa mucho por el desafío que implica la multiplicidad de actores del mundo de la formación técnico-profesional en sus niveles superior y medio de la capacitación que está a cargo de la formación que mencionaba recién corresponde al Ministerio de Educación la capacitación que corresponde al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo donde estamos nosotros se me olvidó creo que mencionar en la presentación y creo que había una pregunta con respecto a la certificación de competencia que eso en Chile está a cargo del organismo de Chile Valora entonces si bien existen esfuerzos importantes y experiencias acumuladas ya de vinculación interinstitucional entre estos organismos hay también algunos desafíos con respecto al traspaso de información o a la ejecución de los distintos programas de estas instituciones entonces un poco el enfoque que nosotros tenemos de levantar información desde la perspectiva de la industria y los empleadores apunta a poder generar información que pueda aportar a la toma de decisiones de todas estas instituciones que se vinculan pero pero que ciertamente son independientes unas de otras excelente si así es es aquí creo que también se nota mucho uno el trabajo en red con empleadores con trabajadores con mesas sectoriales en el caso de Colombia con los comités también regionales en el caso de Chile quiere decir que estos esfuerzos de observación ya no se hacen solos hay que estar estableciendo alianzas y estar con una alta digamos capilaridad para conectarse con los actores tú querías agregar algo Hernán dos cositas rápidamente lo que acabas de comentar el tema de la informalidad digamos que eso es un reto dentro de los marcos que definen lo que es economía popular es toda esa economía que no se reconoce como oficial como formal digamos que tenemos ahí un reto bastante interesante como equipo y estamos desarrollando ahorita estrategias que nos ayuden a hacer esa medición un poco más exacta porque digamos que el primer la primera forma de poderlo hacer es a través de las encuestas pues seguimos trabajando en ese tema pero segundo algo que hemos venido como trabajando y que tenemos que reconocer que queremos fortalecer como equipo de trabajo es el tema del seguimiento a la formación complementaria y me parece muy interesante el aporte que justamente hace Camila porque cuando hablamos de una tasa de empleabilidad hablamos de cuáles yo puedo generar más bien un dato de las personas quienes estudiaron en un curso complementario o se certificaron en una norma y que luego estuvieron vinculados pero nos gustaría fortalecer esa metodología porque yo no le puedo atribuir justamente a un curso la vinculación de una persona estamos en este momento también construyendo esa estrategia ya tenemos una metodología establecida la que hemos nutrido durante muchísimos años pero en este ejercicio de poder tener un conversatorio entre observatorios laborales una de las grandes riquezas es poder tener un intercambio de esas experiencias y qué bueno si en algún momento podemos hacer reitero acogiendo lo que Camila acaba de decir algún momento en que podamos hacer un poco más énfasis en lo que tiene que ver el seguimiento de formación complementaria sería muy interesante excelente sí 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 y hay algunas otras personas vinculadas a observatorios estaba también David Cano hace poco del observatorio laboral en Paraguay del ministerio de trabajo y allí entonces también creo que van a surgir algunas posibilidades de contacto y intercambio de estas experiencias a nivel global sobra decir que están muy desarrollados los observatorios por ejemplo de CDFOB el centro europeo de formación profesional que utilizan la clasificación de ocupaciones y competencias y cualificaciones esta clasificación ESCO de la que ya hemos hecho algunas videoconferencias y hay algunos otros observatorios bastante desarrollados en Estados Unidos y en Canadá por mencionarlo que son países que tienen más datos disponibles y una mayor integración pero creo que en América Latina a partir de estas experiencias y las que les mencioné que hemos visto en Brasil y otros países estamos dando pasos agigantados esto que se está haciendo aprovechando la data de los sistemas de empleo de la agencia pública de empleo en Colombia y de la SOMIL en Chile es algo que sigue creciendo que está requiriendo cada vez más habilidades y por ahí para la pregunta también de Carla sobre cómo están estructurados los equipos de trabajo yo creo que cada vez más estamos necesitando analistas de datos analistas de información gente que trabaje con el Big Data que sepa programar en algoritmos de búsqueda y crecientemente esto estaba avanzando también por ejemplo algo que nos mostró Camila cuáles son las competencias más solicitadas en algún subsector hay algunos programas que ya están usando herramientas de lenguaje procesamiento natural de lenguaje para ver cuáles son las palabras que más se reproducen que más se citan en relación con ciertas habilidades y detectar si están repetidas en ciertos empleos y esto está dando lugar a tendencias muy interesantes como la de la portabilidad de los empleos si tengo ciertas habilidades que son demandadas en un área pero que también pueden ser demandadas en otra independientemente del nombre que tenga mi empleo tengo una alta digamos tasa de de portabilidad o de digamos moverme hacia movilidad hacia ese nuevo sector eso se está usando mucho en los sectores que están siendo afectados por el cambio tecnológico y hay varios estudios de ese índole que estoy seguro que poco a poco nuestros observatorios van a estar viendo el crecimiento de esa tendencia y cómo lo están llevando adelante aquí están algunos datos también de contacto que nos están dando de INTECAP de Guatemala el responsable del observatorio allí es Carlos Rodolfo de León Herrera nos ha pasado su correo muchas gracias y está muy interesado sobre el tema de evaluaciones de impacto también acá en Sinterfor podemos hacer algún aporte sobre el tema con las guías y los cursos que hemos desarrollado sobre el tema dice Felipe González si ha salido alguna propuesta para detener la desmotivación de los jóvenes en el momento de acceder a la formación a partir de todos estos mecanismos de observación y también hay alguna otra para cerrar ya les dejaría estos dos comentarios que nos dice que queremos una capacitación o necesitamos una capacitación más pertinente más dinámica con métodos sincrónicos pero también redes de capacitación y que se pueda digamos diversificar ¿qué opinan ustedes sobre motivar a los jóvenes usando información de los observatorios Camila y Hernán? Sí nosotros bueno por la parte del diagnóstico hemos visto que en Chile hay varios sectores que están viéndose afectados por el por este fenómeno de la desmotivación o el desinterés de las generaciones más jóvenes como por aprender sobre todo algunos oficios o ocupaciones como de sectores agrícolas o técnicas a pesar de que a la vez hemos visto que una parte de estos sectores o estos edificios han ido incorporando tecnologías a mí ya no son digamos los mismos oficios que veían las generaciones mayores que nosotros entonces por por el lado al menos de la brecha de información de las transformaciones de los oficios técnicos o mal llamados tradicionales creemos que a nivel de la vinculación directa entre por ejemplo nosotros los equipos regionales hacen charlas con liceos técnicos profesionales se vinculan con redes de instituciones de formación por ahí se puede llegar directamente a digamos a estos segmentos los orientadores laborales tanto de los colegios de los liceos o de los institutos también se puede como se pueden hacer llegar esta información con respecto a las transformaciones con respecto a la identificación de ocupaciones que están sufriendo un desinterés pero que ofrecen condiciones laborales que sí pueden ser atractivas pero el lado como del trabajo directo ciertamente nosotros tenemos alguna iniciativa y dan súper buen resultado más allá como de la construcción de la página web que sea acceso público eso ciertamente siempre aporta pero la vinculación directa nosotros creemos que es un muy buen camino excelente Hernán ¿quieres hacer algún comentario final? sí dos cositas muy rápidas la primera una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos digo que es fortaleza es que tenemos la atención del público juvenil el SENA se ha catalogado como la entidad más querida por todos los colombianos y es una característica es que nosotros tenemos en cuenta la calidad del ser humano y atendemos a la necesidad que tiene un joven que es recién egresado de su colegio la idea es que cuando la persona recién sale tenga por lo menos una guía o una orientación en qué es lo que debe estudiar esa guía y esa orientación la da el SENA lo hablamos hace un rato que es una de las funciones que tiene nuestra agencia pública de empleo como esa orientación a partir de lo que nosotros suministramos como observatorios guiarlos en que a partir de sus fortalezas pueden entonces vincularse en un mercado laboral formal y asimismo qué programa de formación escoger entonces digamos que es muy importante tener esa orientación al joven creo que esa es una gran fortaleza y no solamente eso sino que el mundo laboral y ocupacional es un mundo muy dinámico es muy cambiante el tema del COVID nos modificó las ocupaciones y sus denominaciones fortaleciendo mucho el tema de las de las TIC de las tecnologías de la información el tema de los dispositivos móviles y alguien estaba por ahí en el chat preguntando sobre venga están teniendo en cuenta eso ahorita tenemos un gran avance si lo estamos teniendo en cuenta nosotros a nivel de ocupaciones claro que sí esa es la metodología que nosotros implementamos y es acercarnos al sector productivo y reconocer esas ocupaciones entonces es muy importante que este es un ejercicio que además de orgánico es demandante por el dinamismo que requiere pero es muy interesante porque nos mantiene a vanguardia entonces muy 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 yo creo que muy acertado el que podamos tener observatorios o por lo menos una red de observatorios que también podamos inclusive intercambiar información para cada vez más tener una una red de data más real entonces interesante si lo podemos afianzar excelente excelente Hernán Camila y participantes bueno tuvimos ya unas 67 respuestas de en el pico de asistencia tuvimos 100 personas así que muy muy agradecido con todos y todas vamos a estar siguiendo este tema muy de cerca y toda la modernización que hay al lado de estudiar el mercado con data con nuevas clasificaciones con información proveniente de los aliados de los actores sociales y con estos esfuerzos que están haciendo los equipos de los observatorios y que nuevamente agradecemos tanto a Camila como a Hernán así que bueno será hasta una próxima seguiremos en contacto y ya les avisaremos de nuestras próximas videoconferencias vamos a subir tanto la grabación como las dos powerpoints a nuestro sitio web donde están todas las videoconferencias grabadas con su respectiva información les agradecemos de vuelta muchísimas muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión que nos vemos hasta luego